A la gente enamorada, así en el arte del amor A estos bellos matrimonios Un poquito de la mano, todo de ver, un poquito de la mano Me da la mano y llegó eso Y tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos A la ría del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte en la noche al mar Recuerdos tus labios sensuales Y tu dulce mirar Mi gran amor Y una Tú que la conoces Y sabes de las noches Que juntos pasamos A la orilla del mar A la orilla del mar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh